En vivo por la red, Onda UNED punto com transmite para todo el globo terráqueo. Un mundo, una sola señal, Onda UNED punto com, verdaderamente acortando distancias. Acortando distancias, esta es Onda UNED y pues esta producción especial de Voto UNED y es que hoy estamos a una semana de que se efectúe ya el proceso electoral para elegir nuevos miembros al consejo universitario, dos internos y uno externo, y también representantes de la asamblea universitaria representativa. Para ello tenemos al compañero Danilo Chávez que entrevista a la presidenta del tribunal electoral universitario doña Ana Brenes. Así que adelante Danilo y conversamos porque hoy incluso hubo un simulacro, ¿cierto? Gracias Sebastián y seguidores de Onda UNED. Estamos en proceso electoral exactamente como se le indica una semana. Y esta tarde hubo otro paso importante, una etapa, un simulacro, un simulacro para que todo quede perfecto, ya que la próxima semana no solo habrá las votaciones, escribidores de Onda UNED, sino que también antes habrá una pequeña paradita, el lunes. El lunes tenemos un debate por Onda UNED que será a partir de las dos de la tarde. Estamos ya con muchos de los participantes confirmados para ese encuentro de ideas en el cual los estudiantes tendrán una voz muy importante, tendrán una voz estelar en ese debate que organizamos para el próximo lunes a partir de las dos de la tarde. Dos días después, el miércoles habrá elecciones a partir de las siete de la mañana hasta las cinco de la tarde. Como usted le indicaba, Sebastián, Ana Brenes es la presidenta del tribunal electoral de la UNED y nos comenta los resultados que han surgido de este simulacro que se ha desarrollado entre la una y las tres de la tarde. Unos minutitos de retraso, pero ese fue el espacio para evaluar, ¿no, Ana? ¿Cómo está ese voto electrónico tan importante que nos ha distinguido a nosotros como institución de educación superior? Bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias, compañeros. Bueno, precisamente eso es lo importante del simulacro, ahora nos dio muchos insumos, no utilizamos ni los candidatos ni tampoco el sistema, digamos, exactamente como el de la UNED y precisamente entonces a partir de este simulacro pues entonces tenemos la participación de muchos compañeros, compañeras que nos han dado una gran realimentación y obviamente ya a partir de mañana empezamos a hacer efectivos todas esas observaciones que tuvimos. interesante contarles que tuvimos una participación de aproximadamente un poquito más del 20% del padrón electoral, en realidad cerca de unos 487 votantes, de los cuales 15 fueron estudiantes. Entonces eso nos permite pues ver más o menos el comportamiento de la participación estudiantil y recordarles a todos los compañeros que sobre todo que que hay muchos cambios dentro del sistema porque ahora es otra empresa en la que nos está facilitando el sistema de votaciones y obviamente pues los procesos y los sistemas pues se ejecutan de otra forma. Entonces eso sí vamos a aclararlo, ¿verdad? Justamente porque de pronto en las elecciones anteriores si una persona todavía está en proceso de votación se le permitía concluir, pero ahora hay que estar que nadie esté a las 4 y 58, 4 y 57 por allí porque prácticamente se quedará sin poder ejercer el voto para para ambas asambleas. Correctamente, es una una de los cambios por ejemplo el sistema cierra a las 5 en punto, no ni un minuto más ni un minuto menos, entonces hay que estar muy claros en que si usted quedó dentro del sistema y no ha votado y son las 5 ya no le va a dar tiempo. Entonces el sistema cierra si usted debe ingresar por lo menos unos 3 minutos antes y depende de su agilidad para votar, ¿verdad? Y si se va a tomar el tiempo pues entonces dentro del sistema él se lo deja abierto 10 minutos. Si a los 10 minutos usted no ha movido el sistema entonces él va a cerrar, pero lógicamente el sistema pues en realidad algunos nos dijeron que lo habían sentido fluido, que había sido rápido y que había sido amigable, que eso digamos es como lo que nos queríamos exactamente introducir al votante dentro de ese sistema nuevo. Por ejemplo otra cosa que viene nueva que también vamos a tener que hacerse la llegar a los compañeros y compañeras a todos los votantes es que el link para el enlace electrónico para votar es diferente para votar por la asamblea representativa y por este los este miembros a los miembros al consejo universitario porque este así está el sistema ahora y eso son cosas que nosotros pues tenemos que ir adaptándonos otro cambio también no utilizamos no la aplicación que utilizábamos anteriormente verdad que los compañeros habían bajado a sus este teléfonos celulares este esa aplicación no pertenece a esta empresa entonces nosotros no obviamente no la vamos a poder utilizar y estamos en contacto con la empresa totalmente verdad para poder este ir figurando ya todo 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 listo el lunes tenemos este otra breve simulacro pero ya como un ejercicio propiamente cerrado y donde donde participan sólo unas cuantas personas precisamente por eso para poder controlar nosotros en los resultados y ver qué cómo se ejecuta bien el sistema o qué o qué fallo tiene no nos dieron dos informes nos parecieron que estaban bastante completos los informes que nos que nos ejecutó la el sistema y y básicamente pues eso que estuvimos muy con mucha colaboración de muchos compañeros incluso no solamente los fiscales ni los técnicos sino que también compañeros nos enviaron sus correos y nos daban sus apreciaciones y eso es sumamente valioso para nosotros el próximo lunes tan a qué hora va a ser ese nuevo minisimulacro por llamar de alguna forma ese ejercicio si ese ejercicio va a ser de una a una y media porque en realidad son son entran a votar solamente muy pocas personas son si acaso 15 personas y y les comento en realidad para nosotros lo más importante era que el que el votante se familiarizara verdad que entrara que viera que que era otro otro otra forma de ingreso y yo hay otro sistema diferente para para las respuestas por ejemplo por ejemplo otra cosa diferente es que el el correo confirmación ese no llega tan rápido como como llegaba antes sino que se espera como tres minutos para dar el correo confirmación eso por un lado también bueno no sé qué que otros cambios que nos que nos nos dijeron que no no en este momento no preciso pero pero sí este en realidad vamos vamos haciéndolo y vamos mejorando cada 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 vez el próximo miércoles Ana haciendo el cierre de de las votaciones a las cinco de la tarde sobre las seis o sobre qué hora podrían estar ya los los resultados para ambos órganos los los resultados están casi de inmediato porque el sistema cierra y tiran los resultados o sea nosotros le pedimos los resultados y ahí mismo se cierran ahora y se dan ese es el bote electrónico claro claro lo que pasa es que nosotros tenemos que pasar toda la información a nuestras actas y a nuestros este cuadros verdad que son pues eso eso sí es un trabajo un poco más tedioso y dura dura su rato porque de mucho cuidado ahora ir llenando todas las actas con toda la información y y el sistema pues no lo que nos da es resultados absolutos y y entonces este cuando ya nosotros tenemos todo listo es cuando podemos pues transmitir los resultados a no a la comunidad universitaria en un proceso así Ana que todavía hay de presencialidad es decir si prácticamente el voto es electrónico todo el proceso es electrónico bueno onda una vez va a ser transmisión también con enviados propiamente donde donde se hagan las votaciones y demás pero todavía que es presencial o prácticamente todo esto es por las redes que se conocerán en todo el proceso no si en este caso va a ser todo por bueno también por las condiciones que tenemos de restricción sanitaria ahora pero digamos algunos compañeros si les gusta ir a votar al teonet entonces nosotros tenemos les habilitamos aulas o habilitamos un recinto para que ellos vayan a votar propiamente de forma física pero digamos presencialmente porque siempre van a tener que votar a través del de algún aparato electrónico verdad porque obviamente la votación es electrónica bueno estamos conversando con Ana Brenes ella es la presidenta Sebastián del tribunal electoral de la UNED de cara a este momento importante jornada electoral destacar que bueno otras universidades han debido postergar inclusive pues nombrar autoridades de rectoría y demás de manera temporal verdad en vista de que este sistema de voto electrónico aún no lo tienen implementado y pues en ese sentido la UNED no sólo su modelo pedagógico para seguir dando clases sino también la forma de elegir a sus nuevas autoridades ambos órganos continúa con absoluta normalidad Sebastián Sí tal vez destacar eso Ana porque realmente hasta el momento somos la única universidad pública que tiene en su reglamento contemplado este hecho y nos decía usted en una conversación anterior que desde el 2007 se está planteando la UNED esta posibilidad y creo que fue en 2017 que se implementa por primera vez verdad correctamente así es el proceso ha sido un proceso largo de investigación no ha sido algo pues así a la ligera sino que ha sido algo muy 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 buscado muy hemos buscado también este bueno ofertas en el mercado ahora qué es lo que se adapta mejor y este en realidad pues hasta el 2000 hasta el 2017 es que se logra concretar el voto electrónico y también les comentaba no sé si fue anteriormente pero pero si hemos nos han buscado compañeros de las otras universidades de los otros tribunales electorales de universidades públicas para que les comentemos nuestro nuestro sistema y nuestra experiencia y el año pasado nos reunimos con compañeros también de la Universidad de Honduras la Universidad Nacional de Honduras que también ellos claro tienen tienen unos este unos padrones electrales muchísimo más grandes que nosotros de 50 mil y 90 mil estudiantes votantes pero si están en la mira de esto y y en realidad para para nosotros pues es todo un reto es todo un reto también reglamentaria y procedimentalmente pero este es posible ya lo lo hemos lo hemos caminado un poquito y es posible bueno muchísimas gracias Ana tal vez un último mensaje a una semana de las elecciones a la población votante de la una que está en sintonía en este momento claro muchísimas gracias a todos los votantes que por favor que participen que el que el miércoles los esperamos con su voto que es muy importante pues la elección de dos miembros internos al consejo universitario y un miembro externo son nuestras autoridades las personas que nos van a representar y que van a tomar decisiones sumamente importantes de de nuestro quehacer diario y y entonces todos invitados a votar y de siete a cinco y ojalá ojalá las cuatro ya todos hayamos votado ahora entonces invitarlos a que participen y muchas gracias a onda unet por siempre pues acompañarnos en estos procesos muchas gracias Ana y de verdad gracias al te unet por siempre haber facilitado el trabajo de esta de este programa de onda unet en estas elecciones les recordamos el lunes a las cuatro de las a las dos de la tarde es el debate final a través de onda unet punto com con todos los los y las candidatas han sido invitados al menos de la elección del consejo universitario y esperemos que todos participen y este el miércoles estaremos con la transmisión de los resultados comenzaremos a las cuatro de la tarde y esperamos tener resultados a eso pues de las seis en adelante me decía usted es verdad Ana más o menos estimando el proceso que ustedes van a hacer así es así eso nosotros creemos que ya las seis seis y media ya ya el proceso pues esté dando luces perfecto bueno muchísimas gracias ya además con toda esa experiencia que tiene el te unet de varias votaciones estamos seguros que esto va a ser así muchísimas gracias a ustedes y les invitamos a continuar en sintonía de onda unet hoy a las nueve pm la transmisión de onda unet regular a través de costa rica radio mañana a las once de la mañana el mundo que soñamos lunes debate y martes este también y miércoles la elección así que chao muchísimas gracias y así despedimos esta producción especial en el día del simulacro de las elecciones del te unión chao en vivo por la red onda unet punto com transmite para todo el globo terráqueo un mundo una sola señal onda unet punto com verdaderamente acortando distancias chao perdona Gracias.